Música Soy Estela Núñez Álvarez, soy del represento al distrito 01 del estado de Tabasco. Este, mis temas, este prioritario es sobre todo la energía en donde nosotros pues sentimos que una problemática que tenemos en el estado de Tabasco, el del borrón y cuenta nueva, además este, otra parte es la parte de lo que es este, la parte de Pemex, de petróleo, además en mi pueblo pues se conforman este, la procesadora de gas, que siempre ha apoyado la economía del país y este, también la parte educativa, este, también todo lo que es desarrollo rural, he estado siempre muy metida en los problemas que, que, que se genera sobre todo en el campo, lo que es pues eléctrica, agua potable, su infraestructura, todo lo que es carretera, este, pues son unos de mis temas, este, primordiales muchísimo ahí, ¿no? Y sobre todo también la parte de Tabasco que es una parte, este, de municipios inundables y que realmente ahí necesitamos mucho meterle a lo que es la protección civil. Música